Vamos con Clara y Amelia Vega que nos pregunta ¿Qué pasaría si los cristales legendarios se llegaran a romper? ¿Morirían sus portadores o perderían sus poderes o algo? Pues a ver, son los materiales más fuertes del universo Entonces digamos que no se pueden romper Además tampoco tiene una forma definida O sea, son como una energía, una cosa Que se ha juntado formando pues lo que es ese cristal Entonces vamos a dar por hecho como que no se pueden romper Que no pueden desaparecer Entonces no va a haber un caos universal